Música Esa es su pieza Escucha Y no solo se escuta la es Rito Oye la cadencia Para la esposa de caridad Allí te pido Carnetos Himo de silencio Por lo que comieron Música Hay nomás Este es un chingalín Música Este es el botulmo más grande El lapiz del domo Música No llegó el moranguillo Chinas de tacón Allí nos vemos en su pieza Música Hay el sabor Este es un chingalín Música Esto ha sido Ahora son los monjes Música Ahí está bailando la presidenta Ahí está bailando Magali Lalo Música Música Ahora el famoso Salsero El famoso Villegas en esa noche Aguita Viz Lujan a chines Padrón truco truco Allí en Santo Domingo Goyegar Ignacia Perea Música 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 ¡Salvo Tuna! ¡Super Raro Chirio! ¡Ay, no más! Y ese montón no le gusta a la vidas Y a sus mochas locos Olor a café Soberita Carita ¡Guantale! ¡Rómpelo! ¡Rómpelo! ¡Ah! ¡Para Osiris! ¡Artista Acena! ¡Acábalo! ¡Ay, no más! ¡Dale, Józco! ¡Daniel! ¡Dale, Józco! ¡Los Bolívaros! ¡Dale, Gómez, Józco! ¡A la disoló, Virgaitá! ¡Ay, un saludo! ¡Escucha! ¡Se va! ¡Se va el tema! ¡Adiós, Garriz Lagarde, los barrios unidos! Y sus gatines, y sus gatines, producciones, Jesús y el bailador, una colonia guerrero, vamos a callejero, el chapito, ¿sí, o, 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 o. Y la que grande te rueda Que rueda tan gigante Saludos A los unidos Jóvenes y los patrines Adelio Marví Carrera Adelio de Cubaya Mama Callejero Sandy Calapa Seas A Isabel Vamos a cerrar Ecos Austo Perea Sonido Ecos Verden el habloso para ustedes Esto que bailamos